Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias lo primero a la feria del bebé por contar conmigo para poder dar esta charla. Hoy vamos a hablar un poquito de las claves para la lactancia materna exitosa. Vamos a dar unas claves muy sencillitas para que todas podáis empezar vuestra lactancia, si es lo que habéis decidido y es lo que deseáis, pues de una manera muy buena y muy eficaz. Vamos a ir viendo cómo el engranaje es súper importante desde el primer momento. Me voy a presentar, yo soy Ana Victoria, soy matrona, soy directora sanitaria en la empresa Tu Matrona Contigo y bueno, para los que no me conocéis, que sé que hay muchos que sí que me seguís desde las redes sociales, Tu Matrona Contigo es una empresa centrada en cuidados materno-infantiles dedicados sobre todo al mundo de la maternidad. Ya sabéis que la matrona es la figura de referencia desde la vida, toda la vida reproductiva de la mujer, desde que tiene la regla hasta que termina la regla, desde la menarquia hasta la menopausia que se llama, pero bueno, sobre todo aquí nos centramos en los cuidados relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y sobre todo pues la lactancia materna porque yo soy especialista en lactancia materna. Esto pues lo creamos una socia y yo con muchísimo cariño, con muchísimo amor y lo que hacemos son unos cuidados muy personalizados. Ya sabéis que, bueno, pues hoy en día podemos dar unos cuidados muy generales, los tiempos de consulta son un poquito limitados y nosotros lo que quisimos hacer es dedicaros el tiempo que vosotros necesitáis en las consultas, en el embarazo, en el posparto, en todo ese tiempo que necesitáis y que a veces tan escaso es, con lo cual, pues bueno, nosotros estamos a vuestro lado para todo lo que necesitéis. Además, somos un equipo multidisciplinar, aunque la figura de referencia es la matrona. Trabajamos con ginecología, trabajamos con fisios y osteópatas pediátricos, trabajamos con nutricionistas, tenemos cursos, tenemos talleres, en fin, que queremos estar a vuestro lado en esta maravillosa aventura que habéis empezado. Así es que nada, no me enrollo mucho más y empezamos con la charla. Si os parece bien, como voy a contar muchas cosas y seguro que surgen millones de dudas, lo cuento todo y al final miro vuestro chat, miro vuestras preguntas e intentamos responder unas cuantas, ¿vale? Lo digo por no estar cortando mucho la presentación porque seguro que muchas de las preguntas se van a resolver a lo largo de la charla, ¿vale? Pues venga, empezamos. Voy a compartir la pantalla. Ahí yo creo que me veis bien y se ve la pantalla. Fenomenal. Bueno, pues esta era la introducción que había hecho y empezamos. ¿Cuáles son esas claves básicas para iniciar bien esa lactancia materna? Bueno, lo primero de todo, vale, se ve todo bien. Lo primero de todo es la información, ¿vale? Vosotros ya estáis aquí, ya os estáis informando, así es que este primer paso ya lo estáis cumpliendo, así es que fenomenal. La información es poder. Esa es mi clave y mi base de todo porque cuanto más informados estemos nosotros, nosotros como pacientes, como usuarios, como papás, como mamás, cuanto más informados estemos, mejor atención vamos a recibir porque vamos a poder identificar, pues desgraciadamente, aquella persona o aquel profesional que no está actualizado o que no nos está diciendo las cosas de manera correcta. Esto es un poco triste, hay que decirlo, porque todos los profesionales tendríamos que estar actualizados y formados, pero bueno, como la información es poder, pues hay que leer, hay que informarse, hay que hacer cursos, ahora lo vemos todo, para que tengáis todas las herramientas en vuestro poder y al tener todas esas herramientas en vuestro poder, pues podáis disfrutar de todo y que todo vaya fenomenal. La segunda clave básica es el inicio precoz, el inicio precoz de esa lactancia materna. Vamos a ver cómo los estudios han demostrado poco a poco, como la evidencia científica ha demostrado que ese inicio precoz, si es pronto, si es adecuado, si es correcto, ese contacto continuo que es el punto número 3 del piel con piel con el bebé, favorece una lactancia materna prolongada. Además, y aquí viene uno de los mitos más arraigados en nuestra sociedad, es que la lactancia debe ser a demanda, sin horarios. Por eso yo siempre os digo, en el momento en el que nazca vuestro bebé, fuera relojes, relojes de las paredes, relojes de pulsera, fuera relojes. Vamos a seguir el instinto de nuestro bebé, nuestro instinto y nos vamos a olvidar del tiempo. Además, es importante no interferir. Vamos a ver cómo los chupetes o las tetinas de los biberones o muchísimas otras cosas pueden interferir en ese buen engranaje de la lactancia materna. Por supuesto, si hay que dar un suplemento o hay que dar algo porque pasa algo con el bebé, es muy grande, es muy pequeño, se ha quedado con la glucemia bajita, cualquier todo ese tipo de cosas, por supuesto que se le puede suplementar, ¿vale? Pero se puede suplementar con otras formas que no sea un biberón para no interferir, ¿vale? Aunque eso ya es otro punto aparte que nos vamos a centrar en las claves básicas porque de lactancia pues podríamos hacer 80 tomos y seguiríamos hablando, ¿vale? Y luego ese enganche y esa postura correctas tan importantes que vamos a ver, en muchísimas ocasiones las mamás empezáis con grietas, las grietas no son normales, ya os lo digo, ¿vale? Las grietas no es algo que, bueno, sí, ya las callo, ya, no, 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 no. Las grietas y la lactancia no tiene por qué doler, con lo cual si hay grietas y hay dolor y ahí pasa algo, está pasando realmente algo y necesitáis una supervisión directa para ver qué está pasando. A veces simplemente con corregir un poquito el enganche y corregir un poco la postura es más que suficiente, ¿vale? Y por último, por supuesto, es el último, pero es el más importante de todos, tener un apoyo y un acompañamiento. Vamos a ver cómo ese apoyo y ese acompañamiento tiene que ser tanto el entorno familiar y de amigos como del entorno profesional. Y ahora lo vamos a ir desglosando un poco todo de punto en punto, ¿vale? Bien, el primero de todos, la información. ¿La información desde cuándo? Bueno, pues seguro que muchos de los que estáis aquí, bueno, perdonadme si alguna vez digo muchas, porque como podéis entender, la mayoría de las veces hablo con mujeres y me refiero mucho a las mujeres, así que disculpad de verdad si se me va el femenino, pero bueno, muchos de vosotros que estáis aquí o acabáis de tener un bebé o tenéis un problema con la lactancia y ya tenéis un bebé o estáis embarazados, que será la gran mayoría de vosotros. Así es que es súper importante informarse desde el embarazo. ¿Por qué desde el embarazo? Pues primero, porque es una etapa un poco como de luna de miel, ¿no? Pues que si todo está bien, pues estamos tranquilos, estamos relajados, ya no tenemos al bebé en casa con esos problemas o yo directamente con esos problemas de lactancia, con lo cual he tenido tiempo para informarme, he tenido tiempo para formarme y eso es muy importante. Luego además, ¿qué pasa? Pues que los bebés, la lactancia es instintiva, los bebés no necesitan leer, no necesitan prepararse, ellos lo traen de fábrica, porque al fin y al cabo no olvidemos que nosotros somos mamíferos, ¿vale? Vuestro bebé, pues es un bebé humano, pero es igual que un leoncito que acaba de nacer o es igual que un monito o es igual que cualquier otro mamífero, es decir, que viene al mundo y lo único por lo que se mueve es por sus instintos, es decir, sus instintos de supervivencia, sus instintos de succión y al pobre bebé tú le dejas ahí y no hace nada si nosotros no le cuidamos, si nosotros no le protegemos, con lo cual para el bebé la lactancia es instintiva, así es que ese punto lo tenemos ganado. ¿Qué sucede? Que para las mujeres, para las familias, la lactancia no es instintiva. ¿Por qué? Pues porque la sociedad en la que vivimos, que no digo que sea ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor, ¿vale? La sociedad en la que vivimos, pues bueno, es una sociedad que ha perdido un poco ese concepto de tribu, ha perdido un poco ese concepto de la red madre a madre, pues ya no vivimos como se vivía antes, ¿no? Que se vivía toda la familia en una misma casa, entonces tú podías ver a tu tía, a tu abuela, a tu, o sea, una red de mujeres, de madres, pues que se ayudaban, que se apoyaban, podías pasar horas a lo mejor con un familiar tuyo o con una familiar, pues sabías lo que era dar de mamar a un bebé. Nosotros eso, pues en la sociedad en la que ahora vivimos, es completamente diferente, ya cada uno pues vive con su pareja o solo o como sea, pero vive en su casa, no tenemos esa relación, ¿no? Tan de, pues eso, de tribu, de madre a madre, entonces nosotros eso como mujeres lo hemos perdido. Entonces ahora debemos aprender, debemos observar, pues cómo se hacen estas cosas y eso se aprende observando, mirando, leyendo y formándonos. Además, tenemos que desterrar un montón de mitos. Bueno, llevamos arrastrando mitos otra cosa también que nos daría para crear, pues, 80 tomos diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que hay millones de mitos, que si aguada, que si te viene la regla y ya no tienes la lactancia, ya se te va, que si tiene hambre porque come mucho, que si está encima, que si está debajo, que si patatín, o sea, bueno, todo el mundo va a opinar de vuestra maternidad y de vuestra lactancia. Así que otro consejo que os doy, taparos los oídos, vosotros informaros, leed mucho y lo que digan los demás, pues bueno, que lo digan, ¿vale? Luego, para leer, pues mirad, así, ahí os he puesto algunos ejemplos. Ah, dicen que no se cambian las diapositivas. Estoy en, sí, pero sigo en la de información, se tiene que ver la de información, perdonadme. Esta es otra, no se cambian. A ver, perdonadme, un segundín, que me están chivando. Ahora sí se ha cambiado. Vale, lo único que esto, claro, no sé yo cómo va a pasar. Vale, bueno, pues voy así y si no, lo voy haciendo poco a poco. Estábamos ya en la otra, a ver, mirad, lo voy haciendo así, a ver si así se ve. ¿Así se ve? ¿Y cómo ha ido cambiando? No, perdonad, ¿eh? Vale, lo voy a poner como reproduce. Vale, vale, pues esto es donde estábamos, ¿vale? Todos los libros de lectura. Entonces, lo que yo os recomiendo, bueno, pues ahí hay muchos, ¿vale? Está el de dormir sin lágrimas de Rosa Jové, que mañana va a dar una charla, que para mí es fantástica. Ese libro ayuda muchísimo en el sueño infantil. Tenemos un regalo para toda la vida de Carlos González, magnífico para la lactancia materna. También tenemos el Somos la leche de Alba Padró, que también es maravilloso. Y luego ya, pues un poquito más para infancias más tardías o un poquito más de niños más mayores de lo que es la lactancia materna. Pues tenemos Eres una madre maravillosa y El viaje de tu vida, de Lucía, ya sabéis que es Lucía mi pediatra. Y bueno, pues para leer e informarse muchísimo. Para mí es súper importante. Decidme si se ha cambiado la diapositiva porque ahora es otra diapositiva. Sí, fenomenal. Vale, perdonadnos, esto son las cosas del directo. Vale, pues lo que os decía. Dentro de esa información, yo os voy a explicar brevemente, porque no os quiero aburrir, lo que sucede tras el alumbramiento. Y aquí la mujer sí es instintiva. Es decir, aquí sí que lo hace nuestro propio organismo si todo va bien y no necesitamos pensar mucho más. Pero como no lo hemos visto y no estamos seguras de que en nuestro cuerpo suceden estas cosas, pues sí que os lo voy a explicar para que estéis convencidas y estéis tranquilas de que esto nos sucede a todas las mujeres como mamíferos que somos. ¿Cuál es el mecanismo de producción de la leche? Bueno, pues tras el alumbramiento, el alumbramiento es la salida de la placenta. Sabéis que primero sale el bebé, después sale la placenta. Entonces, cuando ha salido la placenta suceden varias cosas. La primera de ellas es que disminuyen los estrógenos y la progesterona, que son dos hormonas que durante el embarazo las tenemos a tope. Esto va sucediendo a lo largo de los días, no es pum, inmediato. ¿Y qué va sucediendo a lo largo de esos días? Pues que a la vez que disminuye el estrógeno y la progesterona, aumenta la prolactina y la oxitocina. La prolactina y la oxitocina son las principales hormonas, ya no sólo del amor, que es la oxitocina, la de las contracciones y todo eso, sino también de la lactancia. Pero cada una actúan distintamente, pero juntas, en ese engranaje que hablábamos, ¿vale? La prolactina es la que produce la leche, acordaos, prolactina, producción de leche, y oxitocina es la que se encarga de la salida, de la eyección de la leche. Pero las dos van juntas, ¿vale? De tal manera que si hay succión del bebé, hay producción de oxitocina, de prolactina, perdón, si hay producción de prolactina, baja la leche y la leche con la succión sale al bebé. Entonces, este engranaje es súper importante tenerlo en cuenta. Sucede en, vamos a decir, 99% de las mujeres, vamos a poner siempre que haya por ahí un 1% que ha pasado algo, que tienen unas mamas tuberosas, cualquier otra cosa que puede pasar, un hipotiroidismo, cosas que habría que ver más de cerca con profesionales, ¿vale? El por qué no se ha producido este nivel hormonal correcto y adecuado. Pero por regla general, succión es igual a producción. Acordaos también de esto, que yo siempre, quien hace las clases conmigo de preparación, se lo aprende y se lo graba a fuego, ¿vale? Succión es igual a producción. Si hay succión, hay liberación de oxitocina. Si hay liberación de oxitocina y hay succión, hay producción de prolactina, con lo cual hay producción de leche. Y esto es un engranaje. Imaginaos dos engranajes que van pum, 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 pum. Y siempre que hay succión, hay producción. Succión, hay producción. Por eso es tan importante, en estos primeros días, dejar que nuestro bebé succione todo lo que quiera, succione a demanda porque así conseguiremos conseguir esa producción. Lo vamos a ir viendo en cada punto correspondiente. Antes de seguir con los puntos, sí que os he querido meter una pequeña aclaración porque sé que va a salir la pregunta porque sale en todos los cursos. La típica pregunta de, pero es que si no tengo leche, hasta que me suba la leche, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo? Porque, vale, siempre, desde el momento en el que esto se produce, que hemos visto que disminuyen unas hormonas y suben otras, tenemos lo que se llama calostro. De hecho, muchas de vosotras, si ya estáis embarazadas de más de 24 o 25 semanas, podéis haber notado que algunos días os levantáis, digo os levantáis porque suele ser más frecuente por la noche, os levantáis con un líquido anaranjado en los pezones, que es lo que llamamos el precalostro. No os preocupéis si no lo habéis notado y estáis de 38. Tampoco pasa nada, se puede notar o se puede no notar. No está relacionado con mejor ni peor lactancia ni nada de nada. Simplemente aquí hay posibilidades como mujeres en el mundo. Pero sí que os quiero contar para que os quedéis tranquilas, sobre todo, sobre todo por si viene esta persona famosa de no tienes leche, bueno, pues que sepáis que sí hay leche, ¿vale? Lo que tenemos es calostro. Después del calostro viene la leche de transición y después de la leche de transición viene la leche madura. Todas son perfectas, todas son ideales y todas están adaptadas a vosotras y a vuestro bebé. El calostro es lo que tenemos los primeros días. Fijaos que es muy poquita cantidad y muy denso. ¿Pero por qué? Pues porque el estómago de vuestro bebé es una cosita así, así de chiquitita, ¿vale? O sea, es que es como una cerecita. Entonces, a esto, pues no le puedes meter un vive famoso de los que salen por ahí para cebarle y cebarle y cebarle, porque es que el pobre mío se empacha, no le cabe más, ¿vale? Y esto ya empieza a ser el estómago de un bebé de 7 días, 7, 10 días, es decir, fijaos qué diferencia. Pero es que es justo el tiempo necesario para pasar del calostro, que es poquito y denso y muy escasito, a la leche madura que ya empieza a salir en mayores cantidades, ¿vale? Ese calostro es anaranjado porque tiene muchísimos betacarotenos, tiene muchísimas inmonoglobulinas, muchísimas proteínas y sobre todo, sobre todo tiene vitamina A, vitamina E y vitamina K. No quiere decir que las otras no tengan todo esto, ¿eh? Ni que las otras no tengan inmonoglobulinas. Todas tienen todo, pero acordaos que unas, pues la composición va cambiando. Y lo más importante del calostro o una de las cosas más importantes del calostro es que es laxante. ¿Laxante por qué? Porque necesitamos que nuestro bebé elimine esa primera caca, esa primera caca negra pastosa llamada meconio, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con el calostro? Que lo arrastre, primero que todas las vellosidades del intestino se impregnen de todas esas buenas sustancias que tiene el calostro y que arrastre ese meconio y que expulse su primera caca, su primer meconio. Que el meconio no es más que todo lo que vuestro bebé ahora mismo está comiendo dentro, ¿vale? Porque los bebés sabéis que degluten dentro del líquido amniótico y lo que se comen son pues los restos de piel, los pelos, todo lo que está conviviendo con ellos en ese líquido amniótico. Entonces, toda esa pasta es lo que luego se elimina con el meconio. Además, el calostro y la leche después de transición y madura es muy importante también para la ictericia del bebé. Los bebés ictericos sabéis que son los bebés que se ponen más amarillitos, que con la lactancia es muy normal porque la bilirrubina se eleva y se va degradando más poquito a poquito, es decir, va disminuyendo más poco a poco, pero sin embargo disminuye de una forma más fisiológica, ¿vale? Porque con la lactancia materna, por cómo se metaboliza, que no nos vamos a meter ahora en eso, se metaboliza de tal manera que se elimina muchísimo mejor a través precisamente de las heces. Primero del meconio y después de las heces ya normales, amarillentas y todos los tipos de cacas que os podéis encontrar. ¿Qué pasa después del calostro en estos primeros días? Pueden ser 2, 3, 4, depende de cada mujer, depende de ese mecanismo y de ese engranaje que hayamos hecho correctamente de succión y de producción. Después viene la leche de transición. Esta, ¿qué tiene? Pues tiene ya un poquito más de grasa, un poquito más de calorías y un poquito más de lactosa. ¿Por qué más grasa y más calorías? Pues porque ya el estómago de nuestro bebé es un poquito más grande, ya necesita un poquito más de cantidad y ya nuestro bebé además está empezando a recuperar peso. Sabéis que todos los bebés pierden un poquito tras el nacimiento y luego empiezan a recuperar. Pues si empiezan a recuperar peso quiere decir que quieren comer más, con lo cual empieza a ser en mayor cantidad. Os pongo ahí lo de subida de la leche porque si alguna mamá es de la parte de Sudamérica, allí lo que se llama es bajada de la leche. Bueno, depende un poco de las culturas pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? Es como esa subida de leche o esa bajada de leche de que pasamos de ese calostro a esa leche de transición que es durante las primeras semanas para después pasar a una leche madura y ya esa leche madura va a ser la que os acompañe el resto de vuestra lactancia, bien sean 2 meses porque es lo que queréis, bien sean 6 meses, bien sean 8, bien sean 10 o bien sean 5 años, cada uno lo que quiera. Para mí, fantástico, todas las decisiones. ¿Cómo es esa leche madura? Bueno, pues esa leche madura es variable, es exclusiva y es perfecta hasta el final. Os he puesto lo de exclusiva porque cada mamá tiene una leche diferente, cada bebé requiere una leche suficiente y es de hecho es exclusiva por la mañana y exclusiva por la tarde. Si se analiza una leche por la mañana y otra por la tarde, ha cambiado. O sea, tened en cuenta que la lactancia materna, la leche, es un tejido vivo, es decir, es algo vivo que va cambiando y que está en constante cambio. De hecho, seguro que muchos de vosotros habéis podido ver porque ha salido hasta en las noticias mamás que estaban lactando, que han cogido el COVID, que sabéis que es perfectamente compatible con la lactancia y se han extraído leche antes, tenían leche extraída antes de tener el COVID y leche extraída durante el COVID y ha cambiado completamente. Ha vuelto a ser más amarillenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha vuelto a llenarse de inmunoglobulinas y de anticuerpos para nuestro bebé y lo mismo pasaría si nuestro bebé está malito, tiene una bronquiolitis, tiene cualquier cosa, ¿vale? Es decir, va cambiando en función de lo que nuestro bebé necesita y nosotras le vamos aportando. También cambia con algunas comidas. No me voy a meter en esto porque entonces ya sí que no acabamos con los colores de la leche, pero todos los colores de la leche son normales, desde el azul, así como anacarado, hasta el verdoso, depende un poco de lo que nosotras comamos y es una, pues algo que tiene más, lo diré, más verdura de hoja verde, cosas así, pues va cambiando. Y lo que sí que os pongo es que es perfecta hasta el final, hasta el final de los días de la lactancia, que nadie os cuente el rollo, como digo yo, de no, es que ahora ya es más aguada, no, es que ahora no sé qué. No, es perfecta hasta que vosotras decidáis con vuestro bebé y vosotras, ¿vale? O sea que no os preocupéis por eso, que os garantizo desde ya que vuestra leche es, si es lo que queréis darle, el mejor alimento que vuestro bebé va a poder recibir de vosotras, ¿vale? Y no hay leche mala, no hay leche cortada, ni estas cosas y mitos que nos van arrastrando ancestralmente. Vale, el punto número 2, pues es ese inicio precoz que hemos dicho que era tan importante, ¿vale? Ese enganche en las primeras horas tras el nacimiento. Además se ha visto que este inicio precoz de la lactancia materna y ese enganche espontáneo, que ahora os voy a enseñar un vídeo de lo que es un enganche espontáneo, que diréis, bueno, pero ¿qué es un enganche espontáneo? Ahora lo veis. No sé si en el cole alguna vez os contaron la impronta de los patitos, yo siempre lo cuento así. Sabéis que los patitos cuando nacen, lo primero que ven, que suele ser a la mamá pata, es lo que siguen el resto de sus días, ¿no? Hasta que un poco se emancipan, como digo yo. Entonces, en la lactancia materna pasa lo mismo. Es decir, si conseguimos que en las primeras horas, pueden ser una hora, dos horas, normalmente en las primeras cuatro horas casi todos los bebés se enganchan, si de verdad se ha fomentado ese piel con piel y de verdad se ha estado con la mamá y hayan estado juntitos, ya os digo que el 99% de los bebés comienzan la lactancia en ese momento, pues a ellos se les fija esa impronta de saber buscar el pecho, de saber olfatearlo, porque es con lo que ellos más desarrollado nacen, con el tacto y con el olfato, saber buscarlo, saber cogerse, saber encontrarlo y saber engancharse. Y eso es como una impronta, como os decía, de los patitos que se les crea y que hace que la lactancia, y esto hay estudios y evidencia científica, hace que esos primeros enganches tan perfectos, hechos por el propio bebé y siguiendo sus instintos, sea una lactancia mucho más prolongada. ¿Por qué prolongada? No tiene ningún otro truco. El truco es que desde un principio hemos dejado al bebé en contacto piel con piel, se ha enganchado el solito, ha seguido sus instintos, lo ha hecho bien y como la mamá no tiene grietas, no tiene obstrucciones, no tiene mastitis, le sube la leche perfectamente y todo va bien, cuando todo es fácil, por supuesto, pues todo va mejor. Cuando yo me compro un coche y va como la seda, pues estoy mucho más contenta y a lo mejor aguanto con el coche, mucho más tiempo que si desde el primer día me da problemas. Pues con la lactancia materna pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Con lo cual hay que potenciar ese enganche y ese piel con piel y ese agarre espontáneo. Y os pongo ahí parto y cesárea porque sería, vamos, es que sería porque es el derecho de toda familia que fuera tanto en los partos como en las cesáreas. Ya sabéis que existe el término cesárea humanizada porque desgraciadamente sigue existiendo muchos sitios en los que en la cesárea pues no dejan a entrar acompañante, no os dejan estar con vuestro bebé piel con piel, lo cogen ahí al estilo Rey León, se lo llevan y hasta luego, hasta que tú vuelvas a la habitación, 3, 4, en el mejor de los casos, 5 horas, ¿vale? Entonces, sé que esto es imposible desde aquí, aunque yo hago un llamamiento si alguien importante me está leyendo o me está viendo, por favor, que empiecen a cambiar los protocolos en muchos sitios, pero como sé que es imposible que yo como matrona y todas mis compañeras como matronas podamos conseguirlo al 100%, si es vuestro caso y el hospital en el que estáis os han separado, es muy importante que durante esas horas que estáis separadas estimuléis el pecho, que lo empecéis a masajear, que empecéis a hacer un poco de extracción manual como simulando que vuestro bebé se está enganchando para comenzar bien ese engranaje que hemos hablado de esa succión y de esa producción y en cuanto que os pongan con vuestro bebé, inmediatamente empecemos con todo este proceso del contacto piel con piel y dejarle solito que vaya buscando, ¿vale? Esto os lo cuento un poco porque como no sé dónde vais a ir a qué hospital ni qué protocolos van a seguir, sería importante que os informarais antes también por saberlo, ¿vale? Más cositas, va todo bien, fenomenal. Mirad, este es el vídeo que os comentaba, esto es un enganche espontáneo, este vídeo es verdad que está grabado hace muchos años, la mami está un poco tiesa así, pero bueno, sería un poquito más elevada, pero veis, al bebé simplemente le han dejado en contacto piel con piel, se ve perfectamente que acaba de nacer porque tiene hasta el pelito mojado, ¿vale? Del líquido amniótico y él está ahí con su mamá, tan a gusto, despierto, está, veis, está buscando, está olfateando, está cabeceando, está haciendo lo que hace todo recién nacido y ahí le tenéis, enganchado, perfecto y maravilloso, tan a gusto con su mami, ¿vale? Pues esto lo pueden hacer todos los bebés si permitimos ese contacto piel con piel y permitimos esto que podéis estar viendo aquí en el vídeo y que se aprecia perfectamente, como él, que sí, que es instintivo, puede hacerlo y puede conseguirlo. Ese contacto continuo que tanto estamos hablando, ya veis que al final una cosa se va solapando con la otra, ese contacto debe ser continuo ya no solo en esas primeras horas, lo ideal es que fuera continuo todo el ingreso y si me permitís, toda la primera semana cuando volvéis a casa. Como opinión personal barra profesional de todos estos meses hablando con vosotras, pues la pandemia nos ha dejado pues muchísimos lagos, ¿no? De no poder ver a la familia, etcétera, etcétera, pero sí que muchos de vosotros coincidís en que el no tener tanta visita o el no tener tanta información contradictoria de familia, de amigos, de tal y de igual, ha dejado un poco más fluir vuestros instintos y yo sí que me he dado cuenta, he tenido bastantes menos consultas de problemas porque habéis seguido mucho más vuestros instintos y no habéis tenido sus comentarios tan negativos y porque habéis llegado a vuestra casa y si os ha apetecido estar 28 horas, como digo yo, de 24 al día con vuestro bebé pegadito a vosotros, pues lo habéis estado y nadie os ha dicho os acostumbrar los brazos, no le cojas tanto, ya verás cuando sea mayor, etcétera, etcétera, porque al final pues todos me vais a reconocer que no hay persona de 15 años que quiera seguir estando en brazo de sus padres, con lo cual aprovechad este momento porque luego la vida pues pasa muy rápido y ya no volvéis a tener a ese bebé ahí con vosotros y entre vuestros brazos, con lo cual ese contacto continuo ya no es solo en las primeras horas para conseguir ese enganche sino constantemente durante todo el ingreso y durante las primeras semanas porque todo este enganche continuo lo que va a conseguir es que vuestro bebé esté más alerta como el del vídeo que está despierto, que está bien, ¿vale? No está en una cunita, arropado, dormidito y ahí le dejo al pobre, ¿vale? Aumenta por tanto su interés por ese pecho porque lo va a olfatear, va a estar más cerca de vosotras. Además, a vosotros os va a ayudar, a vuestra pareja, si tenéis pareja y a vosotras, os va a ayudar a identificar esas señales precoces de hambre, vais a saber cuándo vuestro bebé ya está intranquilo, ya quiere comer porque un bebé que llora por hambre es muy difícil engancharle al pecho, hay que calmarle primero, hay que relajarle porque ya tiene un nivel de estrés, tiene tanto cortisol de estar llorando que no es capaz de ver el pecho, de engancharse, no puede, es imposible, materialmente imposible, ¿vale? Y todo esto pues hace que ese engranaje vaya perfecto y que se establezca la lactancia de manera correcta. De verdad que son pequeñas cositas, pequeñas claves, como digo yo, pero que son fundamentales para conseguir esa lactancia y los mayores problemas que yo me he encontrado luego en las consultas o en los domicilios cuando vamos a los domicilios, que ya sabéis que nosotros pues o vamos a domicilio o lo hacemos online, casi todos son problemas de esto, de todo esto se cortó, pues es que se lo llevaron, pues es que habían ido, pues es que me separaron de él 5 horas o tuvo que ir a la incubadora, ¿vale? A lo mejor se puede poner malito el bebé y puede ir a la incubadora, pero bueno, todo ese tiempo se puede recuperar, no os preocupéis. El cuarto punto, perdonadme que voy a beber un pelín de agua, el cuarto punto es que es a demanda, ¿vale? Acordaos, en el momento en el que nazca vuestro bebé y os digan la hora en la que ha nacido, que eso todos, la hora y el día y el peso es como lo primero que pregunta toda la familia, una vez que haya nacido el bebé, fuera relojes, fuera relojes de la pared, fuera relojes de la pulsera, olvidaos del tiempo, haced caso a vuestro bebé porque además hasta los 3-4 meses vuestro bebé, que seguro que os lo cuenta mañana Rosa Jove, tiene solamente 2 fases de sueño, ¿vale? Tiene un ciclo ultradiano y no distingue el día de la noche, no entiende de rutinas, no entiende, entonces a él le va a dar igual que sean las 3 de la mañana que las 3 de la tarde, él va a pedir, si necesita comer, lo va a pedir igual, con lo cual olvidaos del tiempo, ¿vale? Además la leche materna, tenéis que saber que se digiere muy rápido, precisamente por todo ese bueno que tiene de primero como laxante y segundo para ir eliminando toda esa bilirrubina de los primeros días, la leche materna se digiere muy rápido, con lo cual piden con mucha frecuencia, yo siempre lo comparo, ¿no? Porque muchas veces me decís, es que pide mucho, pide mucho, pide mucho y de repente le doy un biberón de leche artificial y se queda dormido 5 horas, entonces yo siempre hago la comparativa, ¿no? Con sí, porque si yo a ti te tengo 5 días comiendo ensalada y oye, pues la ensalada se digiere muy rápido y dices, ay, pues voy a comer otro poquito más, venga, otra ensalada, pero claro, de repente te cojo y te digo, venga, te voy a dar un cocido, pues como nos quedamos todos después del cocido, bueno, yo digo cocido madrileño porque yo soy de Madrid y vivo aquí en Madrid, sé que ahora, claro, estoy acostumbrada a hablar en la feria de Madrid, que casi todos sois de Madrid, pero bueno, ahora sois de toda España, pues claro, yo me como un cocido madrileño y acto seguido me duermo la siesta, me duermo la siesta porque caigo rendida de lo llena que estoy, ¿vale? Pero que pida muy frecuentemente y que pida muy a demanda no significa que tenga hambre constantemente porque el pecho es mucho más que hambre, es relajación, es seguridad, es apego. Vuelvo otra vez a lo que decíamos al principio, nadie se imagina a un leoncito recién nacido solo por ahí abandonado en una cuna de la selva, sino que se lo imagina con mamá, con papá, con quien sea, pero pegadito, ¿no? Siempre con calor, con protección, con apego. Por tanto, al final el pecho, la teta, pues es un poco todo, ya no es solo alimento. Entonces, hay muchas veces que se enganchan simplemente por, ah, si está aquí mi mamá, vale, vale, ya estoy tranquilo, estoy calmado y me quedo bien, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esa frecuencia y esa demanda, pues es muy normal y además es lo que, acordaos lo que hemos dicho, vuestro bebé es el único, es el único que sabe todo lo que tiene que comer o todo lo que quiere comer. Acordaos que vuestro bebé es instinto puro, con lo cual, si vuestro bebé os pide mucho, es porque le está pidiendo a vuestro cuerpo que produzca mucho más, ¿vale? Entonces, vuestro bebé, ¿cómo puede decirle a ti, a mamá, cómo puede decirle que quiere más leche? Succionando. Entonces, yo succiono, mamá produce, me sale la leche, fantástico y maravilloso, pero todo este proceso no es inmediato, tarda sus días. Cada vez que hay un bache de crecimiento o una crisis de crecimiento, el bebé está dos o tres días mamando muchísimo, 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 hasta que ya tu cerebro dice, jolín, que aquí yo tengo a un niño que me está demandando más, venga, vamos a producir más y aumento la producción. Pero para eso necesitamos dejar que nuestro bebé succione, ¿vale? Y que no deben existir, perdón, en tiempos, ni en frecuencia, ni en duración, ni en nada, porque a demanda es a demanda. Ni 15 minutos en cada teta, ni cada 3 horas, ni nada de nada. Pero, aquí sí que meto un pero, ¿vale? Que es por lo que siempre se confunde, yo creo, y por lo que se ponen los horarios y es que los primeros días sí que tenemos que ser un poquito proactivos. Es decir, lo normal es que nuestro bebé, un bebé sano, feliz, bien, que no está ni muy pequeño, ni muy grande, ni le pasa nada, lo normal es que él solo pida y pida con muchísima frecuencia, ¿vale? De hecho, os preocupáis por la frecuencia con la que pide, pero puede ser que tengamos un bebé, pues, muy tranquilo, muy relajado, que, oye, pues, yo voy comiendo allí cuando me apetezca, ¿vale? Pero los primeros días, hablo de primeros días, por lo menos primeras 2 semanitas hasta que recupere ese peso al nacimiento, sí que sería interesante que tengamos esa actitud proactiva. Proactiva quiere decir que sí que estemos pendientes de que hace tomas frecuentes, de que mínimo, mínimo hace 8 o 12 tomas al día. Por eso, de ahí viene lo de cada 3 horas, porque, claro, al final separamos tiempos, 8 por 3, 24, pues, cada 3 horas, tal, no, ¿vale? Olvidaos de eso. Yo os cuento el truqui de entre 8 y 12 tomas para que seáis proactivos y que sepáis que si tenéis un niño súper dormilón y que solo ha comido 2 veces al día, su demanda no es la normal. Lo normal es que sean de 8 a 12 aproximadamente, ¿vale? Una vez que recuperan el peso al nacimiento, ya no os tenéis que preocupar tanto de esas 8 o 12 tomas, porque ya sabríamos que todo está bien y que el engranaje está perfecto. Pero hay niños que hacen, pues, a lo mejor hacen 6 tomas durante el día, ¿vale? Y 3 por la noche y ya no tienen ese ritmo que han tenido por el día. Hay niños que, lo siento por el que le toque, que es al revés, hacen 3 por el día y 28 por la noche, ¿vale? Pero a lo largo de 24 horas sí que tenéis un niño activo, sí que tenéis un niño que demanda, que pide, ¿vale? Y que va ganando peso y que va creciendo, que va engordando. Y con lo cual, pues, podemos sospechar que todo está perfecto y que el engranaje va fenomenal, ¿vale? Así es que acordaos, a demanda, pero con ese pin de un poquito proactivos los primeros días para asegurarnos que todo está bien. Luego, no interferir. No interferir, ¿qué me refiero con no interferir? No interferir es no interferir en esa lacancia, en ese ciclo natural, en esa succión. Primero, porque los chupetes, ¿vale? Y los biberones se cogen de manera diferente. Cuando nosotros tenemos un pecho, nuestro bebé tiene que posicionar la lengua por aquí, ¿vale? Ahora lo vamos a ver cuando veamos cómo se coge un pecho. Nuestro bebé tiene que posicionar la lengua por aquí, cogiendo siempre más parte de abajo que de arriba, nunca del pezón, ¿vale? Y tiene que hacer este movimiento, ¿vale? Este movimiento. Eso, en un chupete o en un biberón, estaréis de acuerdo conmigo, que es imposible de hacer, porque yo no puedo poner más de aquí, no puedo hacer con la lengua, ¿vale? Entonces, esto hacía más así, ta, 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 ta. ¿Qué sucede además? Que esto es más fácil que esto. Aquí me lo tengo que currar mucho más que aquí. Os hablo esto porque tengo un chupete, ¿eh? Pero sería lo mismo con un biberón que cae la comida. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que me acostumbro a coger esto y cuando quiero coger el pecho no lo sé enganchar correctamente, no sé hacer ese movimiento con la lengua y producen las grietas, el que la transferencia de leche sea peor porque no es lo mismo enganchar y extraer profundamente que hacer esto y entonces empezamos con todos los problemas, ¿vale? Por tanto, tema chupete, yo no me meto en lo que cada familia quiere, me da igual, quiero decir, esto es una elección libre, como el ir en carrito, ir en porteo, bañarlo todos los días o bañarlo cada 4. Lo que sí que os recomiendo como especialista en lactancia es que intentéis esperar a poner chupetes por lo menos, por lo menos unas 6 semanas, que es cuando la lactancia, es decir, todo ese engranaje que hemos visto, ¿vale? Que hay succión, que hay producción, que está todo bien, que no tengo grietas, que no hay obstrucciones, que no hay mastitis, que mi bebé está ganando peso. Cuando todo eso vemos que va bien y que el engranaje está perfecto, si tenéis un bebé súper demandante o que se calma mucho con el chupete, podéis, y es vuestra elección, ponérselo, ¿vale? Si lo elegís, bueno, este es otro tema aparte, pero bueno, intentad que sea lo más fisiológico posible para no intervenir luego en el desarrollo de la boca. Esto es súper importante y los odontopediatras hacen mucho hincapié. Y luego, además, es muy importante no ponerlo en los primeros días, ya no por ese síndrome de confusión tetatetina que os explico ahí, que es confundir lo que hemos hablado de cómo se engancha, sino porque si yo tengo un bebé que hemos dicho que tiene que succionar para que mi cuerpo se dé cuenta cuánta succión necesita para yo producir, si le meto chupetes, vamos a suponer que nos toca un niño que no se confunde, que lo hace fenomenal y que cuando yo le pongo la teta coge teta y cuando yo le pongo chupete coge chupete. Fenomenal. Pero es que ese niño a lo mejor necesita succionar, vamos a poner 18 horas al día y yo le estoy poniendo el chupete 16 horas, con lo cual esas succiones que está haciendo en el chupete no las está haciendo en mi pecho y al no hacerlas en mi pecho, mi pecho no está interpretando que necesita más leche para mi bebé, con lo cual otra vez rompemos ese engranaje de succión y de producción, ¿vale? Por eso es importante, si podéis, intentéis evitarlo en esas primeras semanas. Os pongo 6 semanas, si todo va fenomenal y son 5, pues no pasa nada, 5. Y si ha habido problemas, pues intentad que pase el tiempo hasta que se solucionen todos los problemas. ¿Qué más cositas? El enganche y la postura, que esto es lo que más miga tiene. Aquí os he puesto una foto, este bebé es un poquito más grande, pero bueno, es que yo como especialista en lactancia al final me cuesta mucho encontrar una foto que sea perfecta porque a todas les saco algún defecto. Pero bueno, esto sería una posición muy buena del bebé, ¿vale? Quedaos con esto que es muy importante. La boca bien abierta, ¿vale? Imaginaos a vuestro bebé comiendo una hamburguesa, así, ah, comiendo una hamburguesa, pero no comiendo un espagueti, como digo yo. Si tenéis un bebé que se engancha así, como si estuviera, pues eso, comiendo un espagueti, estaría mal enganchado, ¿vale? Porque con esa boca bien abierta es cuando vamos a conseguir ese agarre profundo que hemos dicho. Los labios tienen que quedar evertidos, aunque es verdad que la última evidencia científica dice que si todo va perfecto, los labios serían un poco lo último a revisar. Pero bueno, si ya hay problemas, sí que los revisamos. La nariz y la barbilla tienen que estar tocando el pecho, como veis ahí con el bebé. Las mejillas redondeadas, ¿vale? Si las mete para adentro, además es que la boca es que está mal posicionada porque hace así, ¿vale? Ya está posicionando mal la boca. El cuello tiene que estar en ligera extensión, que esto es un fallo que cometemos mucho y ahora lo vamos a ver sobre todo con la postura materna. Y luego tenemos que alinear la oreja con el hombro y con la cadera. Ahora os lo enseño con Martín, que es nuestro pequeño, que siempre está con nosotros. El pezón tiene que quedar dirigido hacia la coronilla del bebé y luego lo que os he dicho, ¿vale? Enganchar bien de la areola más de abajo que de arriba y no enganchar solo el pezón, ¿vale? Voy a coger a Martín, espero que se vea bien, ¿vale? Bueno, Martín, que nos le he presentado. Martín es nuestro bebé rebord. Nosotros practicamos cuando vamos a los domicilios, hacemos una simulación real porque, bueno, pues es un bebé rebord que pesa 3 kilos y pico. Se mueve igual que un bebé, como podéis ver, se le cae la cabecita igual que a un bebé. Y entonces, pues bueno, la clase de lactancia y de cuidados del bebé, pues nos ayuda muchísimo porque al pobre mío le bañamos, le cambiamos el cordón, que tiene cordón umbilical, se lo curamos, le cambiamos el pañal de verdad con un bebé que se le caen las piernas de verdad. Bueno, nos ayuda muchísimo. Así que he dicho, venga, pues hoy también. Bien, ayúdanos Martín a cosas de la lactancia. Entonces, bueno, lo que os decía del cuellito, ¿vale? Nosotros cuando damos el pecho tenemos que tener al bebé siempre bien posicionado así, ¿vale? Es decir, nosotros no podemos tener la cabecita del bebé aquí y el cuerpo así, torcido, ¿vale? Porque esto es como si nosotros comiéramos así, ¿vale? Es imposible. Entonces, siempre tenemos que cuidar esa alineación, ¿vale? Siempre tenemos que cuidar la alineación de la orejita con el hombro, no sé si creo que se está viendo bien, la orejita con el hombro y con la cadera, ¿vale? Cuando nosotros posicionamos a nuestro bebé, como hemos dicho, ¿vale? Lo ideal sería que pusiéramos nuestro pecho en la naricita del bebé. Cuando nosotros hacemos esto, como habéis visto en el vídeo, que ellos olfatean y huelen, entonces esto hace que ellos echen la cabeza para atrás, abra bien la boca y entonces nosotros nos acercamos el bebé al pecho y conseguimos ese enganche profundo, ese buen enganche que necesitamos con el pezón dirigido hacia el paladar y por tanto dirigido hacia la coronilla, ¿vale? Ahora vais a ver qué importante es también la postura de la madre para conseguir todo esto. Porque si nosotras también nos colocamos mal, perdemos todo esto bueno que ha conseguido nuestro bebé. Yo lo pongo así para que vosotras lo veáis, pero estaría pegadito hacia vosotras, ¿vale? Hacia así, hacia vosotras, guardando esta orejita. Y este, es que pesa, ¿eh? Aquí mi amigo Martín. Vale, entonces, ¿qué es más importante también? La postura. Bueno, aquí os he puesto, perdonadme, para que veáis simplemente porque lo tengáis fotográficamente, que creo que es muy importante, la postura correcta y además en la otra foto que se ve perfectamente esa postura correcta e incorrecta. Ya os he dicho que yo soy muy meticulosa y en la que pone correcto yo le pondría un poquito más para abajo, un poquito más el pezón hacia la coronilla y hacia el paladar. Porque si ellos notan esa parte del pezón que se mete un montón, vamos, del pezón y de la areola, ¿vale? Pero que se mete un montón hacia el paladar blando, eso es lo que a ellos les da en el paladar, ¿vale? Eso es lo que ellos succionan y eso es lo que les dirige bien la leche. Si nosotros les cambiamos la posición y les ponemos de otra forma, ya eso se dirige incorrectamente, posicionan la lengua incorrectamente, perdón, y comienzan las grietas y comienzan todos los problemas. Entonces, os he querido poner estas dos imágenes un poco para que se os queden ahí como en la retina y así cuando nazca vuestro bebé, si está enganchado de la forma que pone incorrecto, sepáis identificarlo, sepáis verlo y podáis corregirlo. Y la postura de mamá, que nadie se fija en la postura de mamá y es súper importante porque somos el 50% de la lactancia materna, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser una postura cómoda, ¿vale? Es decir, yo me coloco cómoda, ¿vale? Esto de, ay, se ha enganchado así y así me quedo. No, yo cómoda. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy incómoda, estoy nerviosa, estoy estresada, estoy liberando, hormonas del estrés y esas hormonas del estrés las captan nuestro bebé. Hemos dicho que nuestro bebé es instinto. Nuestro bebé, si detecta el miedo, si detecta la inseguridad, si detecta el estrés, él se estresa, ¿vale? Entonces, nosotras cómodas, relajadas, bien puesta, si queréis cojín de lactancia, almohadas, lo que cada uno tenga o lo que cada uno quiera o cojines, ¿vale? Con nuestro bebé bien colocadito. Yo ahora no estoy cómoda, pero porque quiero que me veáis. Con nuestro bebé aquí bien colocadito y fijaos que ya empiezo a colocar de otra forma a la que nos han enseñado, no le coloco aquí, ¿vale? Le estoy colocando aquí, bien en la palma, o sea, bien en la muñeca o bien en el antebrazo. Y cuando pongamos esto, acordaos, el pezoncito hacia la nariz y él eche la cabeza para atrás y abra, ¿vale? Y abra bien la boca, entonces yo lo que hago es que me le acerco al pecho, nunca hago así y me voy hacia mi bebé, no. Una vez que hemos conseguido esto, yo me cojo a mi bebé y me le acerco hacia aquí, ¿vale? Y algo muy importante que os decía es no, perdón, que me lío con los cascos, es no colocar a nuestro bebé aquí, ¿vale? Todo el mundo se ha creído, pues, o tenemos esa costumbre, ¿no?, de colocar al bebé aquí y cogerle para darle el pecho, para cogerle así de porque voy a pasear y tal, pues fenomenal, ¿vale? Pero, decidme si aquí se me ve bien, voy a hacer un poco de sentadillas. Si yo cojo al bebé en esta postura, ¿vale?, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando él hace todo su trabajo, él abre, le pongo mi pezón en la nariz, él extiende su boquita, ¿vale?, él extiende su cuello, abre su boca y yo me le acerco, si le tengo aquí en el cuello, en el codo, perdón, ¿qué hago? Me le acerco, ¿veis? Le cambio toda la perspectiva del cuello, con lo cual ya estoy perdiendo lo que hemos hablado tan importante de la hiperextensión y de abrir bien la boca porque cuando yo veo que ha abierto la boca, cojo y me le traigo, me le traigo y, fijaos al pobre mío, le pongo en una postura, pues, antinatural. Si yo le tengo bien apoyadito aquí, ¿vale?, aquí entre mi muñeca y mi antebrazo, cuando él hace su gesto, pum, 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 y me le acerco, ¿veis? Y no pierde esa hiperextensión, no perdemos esa buena postura que tenemos conseguida con nuestro bebé, ¿vale? Con lo cual, pues, es muy importante también la postura de la mamá. ¿Qué posturas podemos tener? Millones, ¿vale? A ver, ¿qué cambio? Ahí. Tenemos millones de posturas, ¿vale? Yo os he puesto aquí un poco las más convencionales, pues, la de cuna, la tradicional, que es la que estaba... Ah, vale, que me decían que habían... Vale, ya está, fenomenal. Tenemos, pues, eso, la tradicional de cuna, tenemos tumbado, tenemos... Elegáis la postura que elijáis, hasta la más rara del mundo que es así en caballito, incluso la más rara del mundo, tenemos que mantener esa alineación, tenemos que mantener esa naricita para que él abra bien la boca e hiperextienda el cuello, ¿vale? Os he dejado aquí un poco a modo de ejemplo. Vale, y luego ya para ir terminando, que me he acelerado con el peso del pobre Martín, porque no tengo aquí casi espacio para moverme, tenemos el apoyo y el acompañamiento, ¿vale? El apoyo y el acompañamiento, ya hemos visto que son importantísimos, ya no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, personal me refiero, pareja, amigos, familia, bueno, todo el mundo que tengáis. Acordaos siempre de la pareja, entiendo que si tenéis pareja, pues, se va a formar como os formáis vosotras, pero los amigos, la familia, esos mensajes contradictorios, ¿vale? Acordaos que nos vienen, pues, intentad un poco decir, vale, vale, este familiar, este amigo, no me está diciendo lo correcto, venga, voy a escucharle, jiji, jaja y hasta luego, ¿vale? Pero, bueno, ahí está ese apoyo y ese acompañamiento que si es correcto, pues, es maravilloso. Y luego tenemos los grupos de apoyo y las redes de madres, que ahora lo vamos a ver, y, bueno, pues, la figura de la matrona que aquí, pues, barro un poco hacia mi terreno como matrona que soy, como, pues, especialista en lactancia materna, pero, por supuesto, si encontráis cualquier profesional sanitario que sepa de lactancia materna y que esté actualizado, pues, adelante con sus conocimientos. Más vale un pediatra, por ejemplo, actualizado en lactancia que una matrona no actualizada, ¿vale? Pero, bueno, sí que es verdad que os he puesto matrona, pues, porque barro un poquito para mi terreno de las matronas, que somos ahí como la figura más importante y a la vez más olvidada, sobre todo aquí en España, porque en otros países sí que tienen un peso muy importante. ¿Qué son los grupos de apoyo? Seguro que muchos de vosotros los conocéis, pero, bueno, fundamentalmente os he dejado ahí un enlace de la IAN, ¿vale? Que sabéis que es la iniciativa hacia la humanización, que muchos hospitales son hospitales IAN. Estos hospitales suelen respetar todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Suelen respetar esas cesáreas humanizadas, bueno, suelen favorecer ese engranaje perfecto. Y los grupos de apoyo que ahora, desgraciadamente, es verdad que con el COVID están un poquito, pues, más olvidados porque, claro, son, como veis ahí en la foto, reuniones, ¿vale? Madres voluntarias, ¿vale? No son profesionales, son madres voluntarias que dan el pecho o que han dado el pecho, que se reúnen cada X tiempo, pues, bueno, se pueden reunir en el hospital, en el centro de salud, en los ayuntamientos. Cada uno se reúne, depende de las comunidades autónomas y de los lugares y de los municipios y de, bueno, cada sitio es diferente. Y se van reuniendo, pues, unas son los martes, otras son los jueves, otras son los sábados, depende, ¿vale? Pero van allí las madres voluntariamente y es un poco para compartir experiencias, para que veáis que no estáis solas, que a todo el mundo, pues, le pasa algo, que todo el mundo tiene sus momentos y sus buenos momentos, sus malos momentos, altibajos, etcétera, etcétera, durante la lactancia. Pero aquí no vais a encontrar una ayuda profesional como tal. Aquí vais a encontrar ese apoyo, como es, ese grupo de apoyo, ¿vale? Ese compartir experiencias, ese, por ejemplo, imaginaos que ya tenéis un bebé con 6 semanas, que es una de las crisis que hay de un bache, una crisis de lactancia. Y estáis en ese grupo, jolín, pues, es que mi bebé tiene 6 semanas y no para de pedir, entonces, a lo mejor otra madre te dice, ay, pues, al mío le pasa lo mismo. Pero, bueno, en 2 días todo se solucionó, pum, pum, entonces, entre vosotras hacéis esa tribu, esa comunidad que decíamos al principio que se ha perdido, ¿vale? Es un poco porque veáis, pues, que no estáis solas. Por supuesto, pueden ir las parejas, por supuesto, están bienvenidos todos los que quieran o todas las personas que están alrededor de la mamá para quedarse con toda la copla de todo y luego poder ayudar a la mamá si le surge alguna duda. Y luego tenemos los profesionales, ¿vale? Que los profesionales atendemos o bien en grupos, cuando, por ejemplo, esto mismo de estos grupos de apoyo en algunos centros de salud se organiza, pero con la figura de la matrona, ya un poco para que vaya, pues, a atender a más gente que tiene problemas y se van solucionando los problemas o se puede hacer a nivel individual, ¿vale? Es un profesional especializado en la lactancia, vuelvo a tirar hacia la matrona, pero, bueno, es verdad que afortunadamente cada vez hay más profesionales relacionados con el mundo de la maternidad que se van actualizando en la lactancia, con lo cual, bienvenido todo profesional que dé, por favor, consejos buenos de la lactancia. Esto sí que es una ayuda profesional, o sea, aquí sí que podéis recurrir, incluso podéis recurrir también si necesitáis apoyo, ¿eh? O sea, yo he hecho muchas consultas en las que parecía que todo estaba bien, pero la mamá necesitaba hablar, pues, como estamos haciendo nosotros ahora, mantener una charla, necesitaba afianzar sus conocimientos y, bueno, pues, quería contar con un profesional, pues, también se puede, pero, bueno, que sepáis que existen las dos opciones. Y lo mismo, podéis encontrarlos en los centros de salud, podéis encontrarlo en las consultas privadas, como nos podéis encontrar a nosotros, a tu matrona contigo, que va tanto a domicilio como online. Domicilio en la Comunidad de Madrid, ya os he dicho que yo es donde vivo y es donde está nuestra empresa. Pero, por supuesto, pues, en toda España existen grandísimos profesionales a nivel privado, a nivel individual, que podéis encontrar. Y a nosotros, si no vivís en España, o sea, en España, perdón, en Madrid, pues, nos podéis encontrar también de manera online, porque hay muchísimas consultas que también se pueden resolver de manera online. Entonces, bueno, os he dejado ahí simplemente nuestra web, que es tumatronacontigo.com, nuestra página de Instagram, que es también igual, tumatronacontigo.com, y ahí, bueno, sin el .com, y ahí, pues, nada, podéis encontrarnos, podéis localizarnos y, nada, todo lo que necesitéis estamos a vuestra plena disposición. Como resumen, simplemente porque os quedéis con ese perfecto engranaje que hemos hablado, que la información es poder, este es mi lema, además de las opciones igual a producción, que leáis mucho, que os informéis, que os forméis y que tengáis localizado grupos de apoyo, bien, en lo público y en esos grupos de apoyo que ya os he dicho que, bueno, ahora cojan un poco por el tema del COVID, pero que estoy segura que volverán a resurgir. Y que tengáis localizado esa ayuda, ¿vale?, tanto de no profesional como profesional durante el embarazo para formaros bien y tener toda esta información que os estamos dando. Y después, para que si surgen los problemas, podáis contactar y decir, oye, mira, tengo problemas con el enganche, por favor, ven, ayúdame y tal, porque cuanto antes todo se empieza con ese engranaje, pues, muchísimo mejor. Y si el engranaje han fallado ya durante 7 semanas, pues, bueno, se puede conseguir, pero ya vamos un poquito ahí rinqueando, 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 ¿vale? Y ya para terminar de verdad, de verdad, de verdad, simplemente daros las gracias a todos los que me habéis escuchado. De nuevo, muchísimas gracias a la Feria del Bebé por contar conmigo. Es un placer trabajar con ellos. Y simplemente un poco por ese contacto continuo que hablábamos todo el rato, esos bracitos del bebé, una frase que dijo Víctor Hugo y es que los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños, pues, duermen profundamente en ellos. Así es que disfrutad de vuestro bebé, disfrutad de vuestra lactancia y de vuestra maternidad. Así es que nada, quitamos si queréis esto, nos quedamos con dudas, preguntas. Ahora voy a abrir el chat, ¿vale? Que lo tengo aquí todo a la vez y vamos viendo a ver dudas o cosas que os hayan quedado, ¿vale? Dedicamos un ratito y después ya me han dicho desde la Feria del Bebé, desde la organización, que vamos a ir respondiendo, ¿vale? Os voy a ir respondiendo las preguntas que queden, tanto de los vídeos que han colgado, que yo también tengo vídeos que hice, pues, sobre otras cosas de lactancia materna y sobre toda esta charla que hemos dado, os voy a ir contestando, ¿vale? Me vais a disculpar si no os puedo contestar ahora inmediatamente porque entro en una hora de guardia en el hospital, en paritorio, pero yo os prometo que mañana, en cuanto que descanse un pelín por la mañana, que son guardias de 12 horas, os prometo que toda la tarde la dedico a responder todas las preguntas que hayan quedado pendientes, ¿vale? Me voy a ir a la parte de los comentarios. A ver, voy a empezar por el principio porque hay muchísimos. Bueno, es que, claro, os habláis entre vosotros y todo esto. El mejor chupete para que no influya, vale, el mejor chupete para que no influya en la dentición, ¿vale? Efectivamente, como dicen los odontopediatras, voy a dejar de compartir y así me veis a mí solo. Creo que aquí ya se me ve todo a mí, ¿verdad? Sí, fenomenal. El mejor chupete para que no interfiera, ¿vale? Ya no solo en la lactancia, sino en el posterior desarrollo. Ya sabéis que ya os he dicho que es una libre elección, que podéis hacer lo que queráis, pero que si se puede evitar, pues, todos los odontopediatras prefieren que se evite. Tenéis que intentar, ¿vale? Que sea la base, ¿veis qué estrechita es? Es una base muy, muy estrechita, ¿vale? Y de tetina fisiológica para que se ponga como se ponga, ¿vale? Siempre esté redondito hacia el paladar. Y luego tiene que ser, ¿veis qué flexible? Así. Y luego del menor tamaño posible, ¿vale? Intentad no coger chupetes de más de 6 meses. Más preguntas. ¿Qué preguntas? Vale, aquí son cosas que decíais que se me pusiera más en grande, pero ya lo han puesto. No me he enterado de cómo poner al bebé. Vale, bueno, pues esto sí que lo aclaro porque es importante, ¿vale? A ver, el bebé tiene que guardar la alineación de su oreja con su hombro, con su cadera, ¿vale? Tenemos que posicionarlo aquí en nuestro antebrazo o en nuestra muñeca, ¿vale? Para cuando él abra bien la boca, acercar a nuestro bebé y mantenerle en esta posición correcta. No ponerle aquí porque si le ponemos aquí, cuando le acercamos, ¿veis? Le rompemos todo el esquema que tiene que hacer él de esa hiperextensión hacia atrás. Ay, perdón, que me engancho. A ver. Bueno, es que os habláis mucho entre vosotros también. No sé si Gemma y Verónica han ido recopilando a lo mejor alguna pregunta así. Vale, dice, la mía tiene 5 semanas y aún me mata cada vez que llega la hora de mamar. Es insoportable y me arden los pezones. Pues eso hay que mirarlo y hay que revisarlo, ¿vale? Porque algo está pasando, desde luego. 5 semanas, vamos, no es normal que duela nunca, ya lo hemos dicho, ¿vale? Ni las grietas ni el dolor. Sí que es verdad, voy a puntualizar ya para ser más perfecta, que los primeros 15-20 días, al enganche, se puede notar un pequeño, pero por el tema hormonal, ¿vale? Pero no, o sea, en cuanto que empieza a mamar, se pasa. Se pasa y podéis estar hablando como estoy yo hablando. Pero no tiene que ser insoportable ni doler, ¿vale? Si llevas así 5 semanas, sí que tienen que valorarte, vamos, tienen que valorarte correctamente, ¿vale? A ver qué me dicen por el privado. Ah, claro, que ahora ya tengo las preguntas aquí. Qué tonta. Es que no he... Te he puesto una pregunta, no me sale. Bueno, voy a mirar a ver por aquí más preguntas, claro que es que ahora ya las puedo ver aquí, aunque no os creáis que se ven bien. Sí, sí, ya lo veo en la pantalla, gracias. Ah, vale, que me sale en la pantalla, perdón, 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 perdón. Perdonadme, que es que voy a mil y no la veía, ¿vale? Para el destete, ¿cuál sería el método? Bueno, el tema del destete es súper, súper, súper personalizado y súper individualizado. Aquí sí que vemos la importancia de personalizar, porque no es lo mismo un destete con un bebé de un mes, porque queréis destetar por el motivo que sea, no es lo mismo un destete con un bebé de 8 meses, que a lo mejor está justo en una crisis de angustia por separación, no es lo mismo un bebé de un año que vuelve a tener una crisis y a pedir y a demandar mucho, no es lo mismo un bebé de 2 años o un bebé de 6 meses. Entonces, el método del destete va a depender mucho de la edad del bebé y sobre todo de lo que vosotras queráis. Si queréis un destete rápido, por lo que sea, por el motivo que sea, si queréis un destete progresivo, si queréis un destete, pues, porque os vais a trabajar y en vez de seguir con lactancia y extrayendo, queréis hacer un destete, pues, más despacio. Es decir, esto sí que hay que verlo, pues, muy personal porque depende de muchísimos factores. No puedes hacer un destete a lo mejor igual de rápido en un bebé de un mes que en un bebé de un año, porque hay que ver también, pues, cada bebé y cada momento. Ah, genial. Si usamos la crema para el pezón, ¿hay que lavar el pecho antes de darlo? Vale. Las cremas para los pezones, otra cosa igual, no se recomienda, ¿vale? Veis, es que al final esto da para 8 volúmenes de lactancia. Las cremas de los pezones no se recomiendan porque las venden como que curan las grietas, como que son milagrosas y no. O sea, lo único que cura una grieta es corregir el enganche, corregir la postura y corregir el problema que está causando la grieta. Incluso en muchas ocasiones parece que todo está bien, pero dentro el bebé tiene un frenillo y ese frenillo está causando las grietas y está causando el problema. Entonces, si eso no lo corriges, la crema no va a hacer absolutamente nada. Al contrario, es peor porque macera la herida. Imaginaos que vosotras os cortáis con un cuchillo. Por ejemplo, ¿qué hacéis? ¿Os ponéis crema en el cuchillo para que eso cicatrice o lo laváis con agua y con jabón y lo dejáis limpio, seco y al aire o a lo mejor el primer día con una tirita? Pues eso es lo que hay que hacer con las grietas. Buscar el problema, en este caso el cuchillo pues ya me he cortado, pero en este caso tengo un problema con la lactancia. Busco el problema y después limpio con agua y con jabón bien profundo para que no se infecte y después dejamos secar, ¿vale? Pero las cremas no se recomiendan. Yo ya os digo que las muestras que me dan de la anolina las uso para los labios, que hidratan un montón. Eso es fenomenal, pero para el pezón, cero patatero, nada de nada. ¿Es verdad que durante la lactancia no baja la regla? ¿Por qué entonces la lactancia entiende? Vale, durante la lactancia puede bajar la regla a los 2 meses o puede bajar la regla a los 2 años. Cada mujer es completamente diferente y cada ciclo es completamente diferente. Sí que es verdad que cuando la prolactina está muy alta, que es cuando el bebé demanda mucho más, que suelen ser esos primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva, pues puede ser que mujeres con la prolactina muy alta no ovulen porque todo el sistema hormonal de la FSH y la LH, que son las que producen la ovulación, están inhibidas por la prolactina tan elevada. Pero hay mujeres, que esto ya os digo, que es que hay posibilidades como mujeres en el mundo, que al segundo mes y con una lactancia materna exclusiva les viene la regla. ¿Y por qué hay una lactancia entandem? Pues hay una lactancia entandem, lactancia entandem para las mamás que no lo saben es mamá embarazada que sigue dando de mamar o mamá que acaba de tener un bebé y tiene otro bebé que sigue mamando, bebé o niño de 2, 3 años. Sucede porque a lo mejor esa mamá sí que ha tenido la regla en todo ese periodo o puede suceder que no te venga la regla, pero justo ese mes hayas ovulado porque por el motivo que sea haya descendido. Algo que hemos visto muchísimo durante el confinamiento, durante los casi 3 meses que estuvimos confinados, fue que las mamás, muchas mamás, dejaron de repente de tener la regla. ¿Por qué? Pues porque al estar 24 horas con su bebé, el bebé aumentó el número de succiones, aumentó la prolactina y entonces se inhibió la ovulación. Eso lo hemos visto muchísimo. Y no sé si hay alguna más o algo. Y vale, pues ya, fenomenal. Pues me despido. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya podido transmitir, aunque sea un 20% de mi pasión por la lactancia. Muchísimas gracias de nuevo a la Feria del Bebé por contar conmigo. Espero, ojalá, que podamos hacer la siguiente de manera presencial. Y, nada, para cualquier cosa, nos tenéis en Tu Matrona Contigo, en la web. Ahí tenéis un teléfono, un email. Y, bueno, pues nada, encantados de ayudaros y de estar a vuestro lado. Y, bueno, pues formar parte de este maravilloso mundo en el que os habéis metido ahora, que es la maternidad. Así es que, nada, un besazo enorme a todos y muchísimas gracias. Chao.